Un saludo muy especial en primer lugar a los que nos están viendo. Sí, vengo de Iniria, el vicariato apostólico de Iniria, está en el extremo centro-oriente, tirando un poquito más hacia el sur de Colombia, ahí donde está el ombliguito de Colombia, la triple frontera con Brasil, con Venezuela y Colombia. Y tres vicariatos también de frontera, el vicariato del Mitú, el vicariato de Puerto Gaitán y el vicariato de Puerto Carreño. Y ahí estamos nosotros, ya el vicariato lleva, va a cumplir 23 años este noviembre, de haber sido instituido como jurisdicción eclesiástica en nuestra iglesia. Y desde esa periferia, desde ese extremo, queremos hacer un llamado, pero de corazón a corazón, a todos los que habitan esta hermosa ciudad de Bogotá, a que estén de corazón también unidos a nosotros en la protección y el cuidado de este sujeto de derechos que es el bioma vivo de la Amazonía y el Guainía, a propósito, es el departamento de muchas aguas, porque allí es una gran bendición la cuenca de seis ríos, todos ellos navegables, y de agua dulce y agua en cantidad, pero en proporciones gigantescas. Por ejemplo, cuando dicen que la Tercera Guerra Mundial será sobre el agua, allí está la respuesta para el agua, al menos para Colombia y para el mundo entero, porque es cantidad de agua que allí existe. Entonces, ¿cómo ustedes desde aquí pueden unirse a nosotros en este cuidado? Lo primero es examinar continuamente sus hábitos de consumo, y lo segundo es poner en práctica el principio que nos habla nuestro Papa Francisco en la Laudato Siide, que menos es más, o sea, que menos consumo y más solidaridad, más compromiso, más sensibilidad social y más cercanía a los más necesitados, y más equidad, que seamos más equitativos y que no nos dejemos devorar por la codicia del poder, del dinero, del placer, sino que estemos más centrados en el cuidado y atención del otro, el otro que es el hermano y hermana que está ahí al lado nuestro, pero también al otro que sufre, que pasa dificultades en su vida, y que ustedes podrían ser esa gran ayuda, ese gran aporte para ellos. Muchísimas gracias. Bueno, yo crecí cerca de la ciudad de Leticia, entrecidada a los siete años, tengo unos papás que fueron de la época de los internados, después de la cauchería, entonces los primeros sacerdotes y monjas los llevaron a ellos a los internados, y ellos hicieron hasta quinto, que era en esa época, se llamó hasta quinto, y ellos aprendieron a leer y escribir muy bien el español, entonces cuando entré a estudiar a los siete años yo sabía leer, sabía escribir, entonces tenía unos profesores muy buenos, un profesor caleño y un paisa, que pues vieron en mí que yo era como muy inquieta, muy tal, y ellos me empezaron también, venga acá, y me empezaron a promover como líder, entonces yo con ocho años, nueve años, yo era líder en la escuelita, lideraba grupos juveniles, lideraba grupitos de deporte, lideraba no sé qué, bueno, entonces siempre me enseñaron como hablar en público, y a mí no me daba pena, nunca me enseñaron, yo estudié licenciatura en etnodocación, y eso también me ayudó mucho a regresar a mis raíces, a reconocerme y a fortalecerme más como mujer indígena, como madre, como esposa, como hija, y revalorar lo que es mi pueblo, lo que es mi cultura, y llegar al sínodo también se me abrió como una puerta mucho más grande, no solo para mí, sino que a través de mí, la palabra de mis mayores, porque al llegar al sínodo me obligó mucho más sentarme con los mayores, tanto con hombres y mujeres, para poder comprender el diálogo bilateral que podemos tener con la iglesia y con su jerarquía, ¿verdad? Entonces eso hace que haya crecido de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!